En este vídeo haremos al legendario Cylon 3 estrellas. Solamente va a ser el único con estrellas en el tablero, los demás van a estar a nivel 1 y quizás al final del vídeo vayas a aprender una sinergia que se podría convertir fácilmente en tu main. Chou primera. La voy a sufrir, la voy a sufrir. Maestro de arma? No, lancero, va a tener que ser lancero. Voy a tener que empezar con inmortales. Inmortales? Bien, no me quiero desconcentrar. Donde? Chalas está. Quiero este señor, me lo deja por favor. Nada. Pero. Vamos a respirar profundo. Voy a tomar mi pelotita porque ya empezamos. Ya empezamos. Empezamos épico, empezamos épico. Va a tener que hacer un parpadeo para empezar a matar poco a poco. Y quizás aventureros del norte para buscar más rápido. No, lanceros. No puedo perder formaciones, no puedo perder sinergias. ¿Qué me estás hablando con esto, mano? Dos, tres. En la siguiente ronda voy a tener que vender a este Belerick. ¿Hay algún Link? No hay ningún Link. No hay ningún Link. Ok. Me está atacando con la misma cosa que yo quiero hacer. Elimina ese Cylon. Justo ahora él me va a eliminar a mí. Auxilio. Out. Uy. Marcado. Marcado. Río Cadia puede ser. Río Cadia, Cylon. Río Cadia, Lancero. Lo veo bien estable. Muy bien estable. Uy, no. Muy difícil. Muy difícil está esto. No sé si voy a ganar acá. Dios, estuvo reñida en la pelea acá. Estuvo reñida. ¿Cuántos apuestan a que están yendo lanceros? ¿Cuántos de estos jugadores? ¿Cuántos de los ocho únicos jugadores están yendo lanceros? Que es exactamente lo que yo voy a hacer. Den un número. Den un número. El que quieran. Imaginen. Del uno al diez. Del uno al diez. Uno, dos, tres. Gozu. me dio milisegundo más y te bajaban 98 de vida de un golpe venga hola 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 tis green que te están que te están estoy en un reto que se podría considerar reto extremo que tengo que hacer un salón que sea el único es el único que tenga nivel en mi tablero con full regeneración de vida y ya bueno ya de por sí eso es difícil así que me falta contexto alfa ya de por sí el plan salón modo titán sin más y hay una palabra específicamente para eso y déjamelo déjamelo por favor ni lo mire ese es mío me encanta me necesito terapia creo un terapista pero de los buenos desde un terapista porque se me sube la presión chicos se me sube la presión que por qué por qué por qué por qué por qué si vas a un salón mano eres un auto eres un autos porque un salón para qué para que malo para que déjame ver déjame ver nomás esta formación autos primera no para que quieres un salón porque en esa yo realmente necesario es realmente necesario un salón me llevé un poco de dinero menos mal el señor me puede matar me podía matar ahora yo lo voy a matar él el ojo tienes que salir de tanques y se lo puedes poner a salón para que resista más eso es cierto es un lado bueno que se puede ver los buenos siempre siempre bienvenidos no todo mal todo mal de verdad por qué porque se llevaron a mi salón eso no es no es educado porque se llevó a mi salón y encima le ama esto el campo no si quieres a tocar y no le hagas esto mano no no le pongo es una de gisco nivel 1 teniendo 5000 de vida nomás porque pero por qué con él hay porque conmigo en la ex no me da ese escudo ya para eso para eso te compras un salón vaya yo mejor no hablo bien por lo menos 2 ya vamos a ver si me toca expansión delimitada para sacar mucho oro equipo élite no me va a servir bendición de guerrero puede ser justo en esta de verdad no tienes idea de cuál es mi suerte en todas las partidas que juego siempre y me roban de esta forma me estoy volviendo lo que apenas llevo a mítico siento que todos son bots que van siempre a base a mí agradeciendo que todos son bots pero todos van siempre hacia mí la generación de vida de hecho un show puede hacer un buen skill yo guardián me convence pero puede ser vivimos a nivel necesitamos dos niveles más pero con uno estoy más que feliz silvana mejor que show recuerdan que hace un par de de partidas creo que el directo pasado los show tenían que cargar 125 de mana porque ahora sólo tengo que cargar 75 yo creo que exclusivamente la última actualización de mundo especialmente para robarme creo que a eso creo que mundo que lo entendemos si es para robarme mundo se actualiza perfecto bájale estoy por favor no no va a llegar a tiempo ahora sí pero ya es muy tarde bueno subimos el nivel podemos buscar un poco aquí a ver si me sale algo bueno más oro y regeneración de vida esta cosa lo podemos poner por aquí quitamos esto show le ponemos esto esta cosa puede servir no pero nivel 1 que tan bueno es bueno es un héroe de nivel 1 voy a tener que pararte el psicólogo va a ser muy necesario la verdad bien más oro que fue con todos mis héroes como se para morir de forma de forma colectiva y acá voy a buscar acá voy a buscar mis héroes no y me pongo esto a mí yo no es importante yo no sé nada bien asumimos daño asumimos daño para darle dramatismo a los si tenemos que recibir daño para que la cosa se ponga más igualada si no los demás se pueden sentir muy ya saben muy deprimidos tienen que sentir que están más o menos al nivel 125 pero por qué porque 125 de mana y ahora porque es 7 de 5 no más y ahora porque 125 que descarado este robo de verdad porque sube y baja y no puedo pensar muy bien voy a tomar esto no más salón salón fue regeneración de vida no me salió nada de regeneración de vida y mi único salón fue robado por este señorito y acá donde está mi salón no se preocupe salón yo estoy acá no te preocupes ya estás en manos buenas no te preocupes no te preocupes no llores salón por favor no llores ya estás en manos buenas ya pasó vamos a ver un confiamos en ti la gozo gozo vamos pelea de bancos gozo gozo sigue así sigue así me convence me convence gozo 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 no será que la ulti de show cambia y por eso cambia de 75 a 100 no hay nada que le cambia el man a show literalmente nada no tiene sentido que suba tanto eso que creo que había creo que había de hecho usted lo puede cambiar pero se lo cambió será por un guardián como éste lo estuvieron abusando de verdad lo estuvieron explotando recién me sale uno tenía la agenda completa vamos salón está durísimo acá hay nivel 3 para que nivel 2 mejor ahí está si está mejor la pasé mal de verdad la pasé más 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 necesito un psicólogo y ya perdí mi pelotita la lancé por allá no sé dónde está la perdí salón salón a nivel 1 es 100% confirmado es good es good de la grandiosa para que te sólo sea no puede ser bendición de los muertos su tormenta puede ser escudo desafiante creo que bendición de los muertos será mejor se da mucha más defensa física y mágica y otros hay los otros ahora sí ya que sonrisa me salió en la cara al fin de ser una sonrisa todavía tiene este tipo 8.000 no sé por qué estoy sacando tantos guardianes de sacar debo sacar más lanceros obviamente tengo este cosito para mis ailón pero voy a dar de una subimos a nivel y ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí me gusta la partida ahora sí me gusta lo que estoy sintiendo en el pecho creo que esto se llama felicidad y tiene bendición de río cada día significa que puedo sacar este ponerle esto y ya tengo seis guardianes tengo seis guardianes chicos bien vamos a ver si sale un nivel 2 veamos si es lo que las leyendas contaban a ver si te ha llevado a nivel 1 que cuenta tomala tomala maldad maldad que emoción tomala porque le haces a mí tomala cuando nos vamos sacando 25 bueno bueno para eso te llevas a misa de la mano para ser una lolita carly no todo no 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 bien no no ¿cuántos oro estoy sacando? cuidado con mis ailón bien bien a ver si subo el nivel de nuevo bien en este momento los enemigos se conocieron del verdadero terror conocieron el verdadero terror los enemigos subimos a nivel un minitauro me lo llevo maestro de arma también podría ser no voy a quitar esto le voy a poner maestro de arma perfecto y con esto ya activamos a los infernales que nos van a dar a tigre al tanque ok solamente me faltaría por ejemplo cambiar estos señores con una versión menos menos niveleado y en sí ya tenemos a nuestro cylon carri solamente que no tiene full regeneración de vida pero es que si le quito algo muere y quito el parpadeo no llega rápido si le quito el baja estrellas no no mata a nadie si le quito la regeneración de vida que tiene muere no le puedo quitar nada miradlo con mis cylon uy se cae no muere no lo que tiene se cae no me lo creo un empate por lo menos pero el tipo era un clon bueno dios mío 37.000 de daño necesita más qué tentación pero no 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 era un zoom dime que no loice por favor no lo actualice no lo actualice este es mi Cylon cuánto oro cuánto oro Dios mío que me lo detenga por favor es demasiado oro hasta para mí 38 de oro ni siquiera terminó esta ronda ya tengo 38 de oro aún no me dan el oro de la siguiente ronda otro Cylon al fin quedan 10 quedan 10 y tengo la máxima probabilidad de obtenerlos y no me sale Cylon bien ¿Dónde está el otro? no lo puedo poner ok ah pero si tengo esto y no lo estoy usando no estoy usando esta cosa 50 de oro decidido a partir de ahora voy a jugar será un carry este estudio me está traumando manos demasiada Gampi demasiada demasiada otro Cylon yo no quiero actualizar me va a hacer un salón nivel 3 y va a ser peor va a ser peor si no se nos salió un nivel 3 ¿está seguro que quieren usar un nivel 3? ¿no seguros? podría ser traumático 17.000 de vida tiene buena vida un nivel 3 y va a ser peor 200 y va a ser peor no se salió 100 y va a ser peor y va a ser peor 50 en realidad 21 Cierna sus ojos manos, podrían dejar los ciegos A ver Que un Isai Long, por favor Puede que pierda aún, no, no hay que confiarse Siempre hay formas de robarle a Kodeva Siempre hay formas ¿Tengo defensa o me están bajando la vida? ¿Cuánta defensa tiene? ¿Lo ven? Siempre hay formas, siempre hay formas, chicos Siempre hay una forma Ya estoy en podio, por lo menos Quiero mi Isai Long Hasta la próxima Hasta la próxima Casi recupero todo el oro que perdí Dios Sin mi Isai Long Quiero una Silvana Quiero una Silvana, no más Quiero quitar esta Silvana nivel 2 y dejarla nivel 1 No pido mucho Es el Isai Long Se hace un 1 contra 10 y gana igual Solo ganaron por el Baja Estrellas ¿Tenía dos Estrellas? No me di cuenta Ah, tenía Baja Estrellas, pero no va a hacer mucho daño Está atacando directamente acá Pero solamente tengo a un héroe con dos Estrellas Y a Isai Long de paso ¿Cuánta vida tiene? 31.000 31.000 de vida Ah, cuánto ¿Cuánta defensa? Dios mío, no Casi me Baja Estrellas Me hubiera dolido Se murió el Cylon Perfecto Es como si yo lo hubiera matado a él Hachazo Patroclo Hi, hi, hi ¿Cómo están? ¿Cómo están? Veo nuevas nuevos nombres Otro Baja Estrellas ¿Por qué se puede? Otro más ¿Por qué podemos? El señor está diciendo Pero yo lo quería Codivita ¿Por qué te lo llevaste? Era mi único pase Pues TP Quiero una Silvana Uy, uy, no Uy, 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 no Me estoy dejando algo Me estoy dejando algo Ahora sí Venganza Tiene muchas barritas de vida O este sigue comiendo, ¿no? Se van de gestar No, tenía que cambiarlo de lugar Tenía que cambiarlo de lugar Igual voy a ganar, creo Ganan mucha defensa O sea, las barritas que aparecen adicionalmente Es escudo adicional Es vida que no puede almacenar Ah, ah, tengo cinco de vida Digo, tengo cinco De oro Ah Ah, ah Y eso que es el único El único Que tiene nivel acá Todos los demás Está nivel uno El señor quizás vaya a intentar Cambiar algo de lugar Pero yo voy a cambiar Mi salón hacia aquí Va a saltar Y va a empezar a matar A todos en fila Y cuando quede Todos estos solos Van a morir Lo voy a matar más rápido Si se pone ahí Pero lo que voy a hacer Es meterme acá Para que el tanque Se quede solo Voy a matar primero A todos los demás Y su tanque va a quedar solo Lo voy a hacer Cuando queden dos segundos O uno Así el señor No tiene tiempo A reaccionar Y va a decir Oye, ¿Dónde está tu Zilong? Debería estar ahí Tramposo ¿Por qué no cambies el lugar? Venga Igual te bajo estrellas Mano, ¿Qué haces con tu vida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sesenta y cinco de oro! ¡Ah! ¡Sesenta y cinco de oro! ¡Ah! Cierra los ojos, manos A la primerita sale Mira, tenía bendición Tenía tu bendición Tenía esa bendición En la silla, mano Tenía esa bendición En la silla ¡Ah!